Mi nombre es Soraya Cuetoquero, mi profesión es auxiliar de enfermería y tengo 28 años. Me he criado en el barrio de La Palma Palmilla, en la zona del mercado de La Palma. El motivo por el que estudié fuera de la zona es porque mi madre trabajaba como limpiadora, limpiando comunidades y demás, y por recogerme con más facilidad o por recogerme porque estuviera mala, le pillaba más cerca meterme en esos centros, en el colegio que estudié, fue San José de Calafán, todo el periodo de primaria, desde primero a sexto, y en la etapa que estuve allí, pues muy bien, quitando alguna asignatura como matemática y demás, que necesitaba más refuerzo y demás, que asistía por la tarde, que asistía por la tarde inglés, matemáticas y clases de baile, pero en esa época bastante bien. A pesar de que estudiaba en otra parte que no fuera la zona de La Palma, me seguía relacionando con gente de aquí, ya que como tuve la guardería aquí, pues los mismos niños seguían viviendo por el barrio, así que salíamos a lo mejor al parque, o mi madre me llevaba a su casa, y luego los mismos vecinos, pues había una buena relación con sus mismos hijos que tenía vecinas, así que en ese sentido, bien con el entorno. Pues sí que sufrí a veces discriminación, tanto desde profesores, a veces amigos, conocidos del mismo colegio, o lo que sea, y sí, en el sentido de solo el hecho de vivir ahí, pues ya decían, y te robas, tú haces esto, como acusaciones un poco fuera de lugar, que no tenían nada que ver con mi persona, incluso hacia mi madre. Sí, recuerdo una infancia bastante feliz, que no hubo ningún tipo de complicación, ni influencia, ni siquiera con los mismos vecinos, ni la zona, ni peligro en general. Seguí estudiando la secundaria fuera de la zona, por el hecho del mismo motivo, de que mi madre necesitaba recogerme, tanto en la mañana como en la tarde, por actividades transcolar o lo que sea, y necesitaba también esa cercanía. Y en el transcurso de esa etapa, es verdad que al principio, ese cambio de primaria a la ESO, pues fue un poco difícil, pero como cualquier centro, ese cambio. Pero luego la etapa fue normal, fui avanzando y poco más. Es verdad que repetí primero de la ESO, pero por ese cambio. Pero en general, bien como una niña normal, y poco más, asistía con regularidad y poco más. Pues cuando terminé la ESO, incluso un poco antes, que fue en cuarto de la ESO, pues sí ya empecé a tener bastante claro lo que era mi objetivo en el sentido de estudiar y a qué dedicarme. Me orientó bastante el orientador escolar que teníamos en aquella entonces, pero sí desde muy pequeña por el hecho de sanidad. Si no, desde muy pequeña fuera un médico forense o lo que sea, algo más extravagante. Pero era del tema sanidad y quería dedicarme a ella, si fuera como celadora, auxiliar de enfermería o paramédico, que es lo que me gustaría estudiar. Elegí estudiar auxiliar de enfermería en el Instituto Sierra Bermeja, que está en Ciudad Jardín. Y la etapa ahí, al principio, fue un poco difícil porque vuelta a lo mismo. Un cambio desde la ESO a un ciclo formativo, que ya era todo más adulto, yo era la más pequeña. Y la verdad, me costó un poquito eso, lo que es el tema y demás. Y luego fueron las prácticas perfectas y poco más. La probé todo a la primera y la verdad que bastante bien. Una experiencia que repetiría en ese mismo centro. Cuando comencé a estudiar lo que me gustaba, eso me ayudó a motivarme para seguir estudiando en el mismo sector más avanzado, tanto como enfermería como paramédico de aquí en más adelante. Mientras estudiaba auxiliar de enfermería, tenía algunos trabajos así impuntuales, pero realmente, como tal, me dediqué a estudiar más bien el curso, porque necesitaba dedicarme precisamente a eso, ya que era complicado y demás y necesitaba su tiempo. Y luego, después de lo que es el curso, me dediqué a trabajar en esto, respecto a auxiliar de enfermería en residencias, en hospitales, en particular, como ayuda a domicilio a personas con dependencia o estado cognitivo deteriorado y demás cosas. Y así hasta el día de hoy. Lo que más me gusta de mi trabajo es el hecho de cuidar a personas mayores y dedicarles el tiempo, el cariño y cosas que no se le puede dar a su entorno, o más bien porque no tienen recursos o personas en su alrededor. Pues yo creo que la formación que he recibido ha sido determinante por el hecho de que a la hora de hacer este tipo de trabajo te ven con una seguridad y con una constancia en el sentido de que sabes lo que haces y demás, y eso se percibe en este medio, sobre todo porque estás trabajando con personas que no es un juego. Pues he sentido un poco y bastante discriminación cuando me incorporé en el mercado laboral por lo mismo, porque pensaba determinadas cosas hacia mi personas que no tenían nada que ver con mi crianza, valores y éticas. De hecho, mi primera impresión es que no daba entender yo eso. Pues a la hora de describir el barrio hacia otras personas para quitar ese estigma que tienen hacia las personas que vivimos aquí, pues les diría que aquí toda la mayoría de personas trabajamos desde muy temprano, nos encontramos todos en el autobús desde muy temprano para ir a trabajar o para estudiar y que somos personas trabajadoras como cualquier otro barrio, incluso aquí yo podría decir que es uno de los barrios donde menos he tenido problemas, pues no es sin ninguno, me han pasado mal en otros barrios sin querer descalificar el resto y no porque me conocieran más que a nadie, ni mucho menos. El consejo que les daría a los niños que viven en Palma Palmilla es que se sigan valorando día tras día y que por pertenecer a este barrio no se limiten nunca en lo que quieren alcanzar, porque pueden ser lo que ellos deseen, que nunca crean en lo que le dicen. De las peores maneras que le puedan decir, ellos no son eso, porque si quieres avance y te lo propones, de verdad que puedes conseguir lo que tú quieras. Da igual si ves a una hora de aquí, porque yo he vivido a una hora de aquí y he estudiado y me lo he propuesto y puedes sacarlo.